Muy buenas tardes queridos amigos, el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Compuautos. Quiero compartir con ustedes las pruebas que se le hacen a un sistema de carga en un vehículo moderno. Aquí en Compuautos les podemos brindar este tipo de servicio, nuestro número de teléfono 2244-7373, nos encontramos ubicados 200 metros norte del cementerio de Santo Domingo de Heredia. El día de hoy el caso que tenemos aquí es con un Nissan Tida, aquí tenemos ciertos equipos monitoreando el sistema de carga y quería compartir con ustedes e invitarlos a que se nos acerquen a nuestras instalaciones y les podemos brindar este tipo de servicios. Ahorita aquí quería explicarles la importancia del sistema electrónico en el vehículo, bueno, la interferencia que puede tener el sistema de carga con los controles electrónicos modernos. Nosotros aquí en Compuautos nos encargamos de todo ese tipo de servicio, quiero compartir con ustedes ciertas pruebas y de ahí voy a empezar. Aquí tenemos el vehículo conectado al voltímetro a la batería, está generando perfectamente, verdad, como podemos ver es un voltaje estable en la batería, pero aún así aunque nuestro eléctrico nos conecta el voltímetro y nos diga que está bien el sistema de carga, vemos una pequeña anomalía. Aquí estamos conectados a la unidad de control de motor y como podemos ver en este ítem de acá el voltaje está fluctuando mucho, vemos la gráfica y vemos que aunque el voltaje de la batería esté estable, el voltaje dentro de la unidad de control es fluctuante, eso se debe a que el alternador está teniendo ciertos problemitas con la onda de rectificación. Como podemos ver estos picos, estos picos no son normales, ahí se nos está fugando corriente alterna, eso desestabiliza la fuente de poder de la tarjeta, o sea de la unidad de control. Por otro lado también es muy conveniente medirle la temperatura al alternador, la temperatura normal del alternador debiese andar en no más de 200 grados Fahrenheit. Si vemos que nuestro alternador se nos está calentando, es probablemente que nosotros ocupemos el viso en el alternador. Las pruebas para comprobar nuestro sistema de carga, digamos, comprobar lo que son tierras de motor y tierras de carrocería es de la siguiente manera. Nos conectamos el negativo del tester al lado más negativo del circuito que sería el polo negativo de la batería y también el positivo podemos tocar la carcasa del alternador. En esta prueba no debe exceder los 100 milivoltios. Esta tierra de motor está en óptimas condiciones. Después tocamos la carrocería. Como podemos ver aquí está la tierra de la carrocería. Y de igual forma no tiene que exceder los 100 milivoltios en la carrocería. Este sistema de carga tiene en perfecto estado su cableado. Nuestro número telefónico es el 2244-7373. Nos encontramos ubicados en Santo Domingo de Heredia, 100 metros al norte del cementerio. Quiero también compartir, digamos, si no tienen la oportunidad de llevar, digamos, su vehículo a hacer una buena revisión así con este tipo de equipos, quería pasarles un tip pequeño, aunque sea, para que sepan que tienen problemas con su alternador, su sistema eléctrico del vehículo. Las pruebas que quiero compartir con ustedes son unas pruebas no tan sofisticadas, pero muy efectivas. Y son pruebas caseras para darnos cuenta si nuestro vehículo requiere de servicio en nuestro sistema eléctrico. Una prueba muy sencilla, utilizando simplemente nuestra lámpara de techo, es accionamos nuestros accesorios eléctricos, vamos a accionar la luz larga, prendemos nuestra luz. Nuestra luz de techo, simple y sencillamente, lo que tiene que hacer es bajar levemente en intensidad y recuperarla. Ahí el alternador recuperó el voltaje, prendemos nuestro aire acondicionado y vemos que nuestra luz recupera. Si ella nos recupera y gradualmente empieza a bajar la intensidad conforme vamos a encendir nuestros accesorios eléctricos, indiscutiblemente tenemos un problema con el sistema de carga. Quiero invitarlos aquí en Santo Domingo de Heredia a que nos traigan su vehículo y con mucho gusto les podremos solucionar cualquier tipo de avería eléctrica o electrónica automotriz.